El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que ningún estadounidense resultó afectado en el ataque de Irán a bases de su país en Irak. El mandatario afirmó que impondrá poderosas sanciones adicionales contra Teherán y, aunque no dio detalles, anunció que estas medidas estarán en vigor si el gobierno iraní mantiene su comportamiento. Soleimani, líder de los Quds, la fuerza élite de la Guardia Revolucionaria iraní, murió el viernes en un ataque de dron ordenado por Trump, según dijo el Pentágono. El general, considerado un terrorista por, era visto como la segunda persona más poderosa en Irán después de la Ayatollah Khamenei. Su asesinato ha generado masivas manifestaciones que piden respuestas proporcionales. Trump señaló que Irán parece estar cediendo el conflicto con su país. Y esto, dijo, es algo bueno para todas las partes involucradas y algo muy bueno para el mundo. El presidente pidió a Rusia, China y las potencias europeas que, como él hizo cuando llegó al poder, abandonen el acuerdo con Irán de 2015 que suspendía los proyectos nucleares de ese país. En días pasados, Trump amenazó con una acción militar contra Irán si el país atacaba a personal y bases de. Pero en este mensaje no anunció nuevas acciones. Los iraníes también parecen estar señalando, a pesar de las continuas amenazas, que este podría ser el momento para que ambas partes hagan una pausa y respiren.